Nació en Ciudad Cortés, en Osa, y en este momento es una de las grandes exponentes que tiene el país en los pulsos. Rosa Valtodano en este instante se encuentra en Alemania y se prepara para la Copa del Mundo. Ella relató desde ese país a TV Sur, Canal 14, su experiencia. En especial, porque después de tanto tiempo aquí en Alemania, el coronavirus no nos permitía entrenar en equipo. Pero hoy se pudo. Todos los que estamos acá entrenando tienen el test. Uno de los requisitos es tener el test negativo dentro de las 24 horas. Entonces, feliz, estoy entrenando. Y a ver con mi equipo en Alemania. No, 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 no. Estoy entrenando solamente técnica en este momento. Tod rock. Tod rock. Arrastra. Es muy importante comenzar el pulso en esta posición. Y los hombros en buena posición y el agarre rotar. Mi brazo derecho tiene que ir hacia abajo en este movimiento. Desde el pasado 21 de febrero estoy acá en Alemania. Este es parte del Club Bad de Bison con el que estoy entrenando y preparándome para el próximo mundial que es en septiembre en Georgia. Mes a mes tengo que hacer los reportes a la Federación Costarricense de la Federación Costarricense de Pulsos y a LICODER sobre mis entrenamientos. Entonces, esto es parte del día al día de un atleta al resumen. ¡Viva! 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 Una vecina de la región brunca que desde Alemania sigue su preparación para buscar una corona mundial.